¿Qué es lo conforman todos los grupos y los movimientos sociales que se están movilizando actualmente? Nosotros sabemos que a nivel nacional hay distintas luchas en distintos lugares del país y estas luchas van apareciendo, se van visibilizando territorialmente en ciertos momentos. Nosotros en este periodo, digamoslo así, en este periodo geohistórico, tomamos los movimientos estudiantiles, pero por una cuestión que... Porque nos llamó la atención todo el desarrollo y el despliegue mediático que ha tenido y porque básicamente... Bueno, tiene un despliegue mediático, pero lo conformamos todos los que estamos movilizados. Estudiantes, trabajadores, grupos culturales, centros culturales, centros de estudiantes, personas que están ligadas con el tema de docente... Y obviamente estudiantes de universidades que operan y que desarrollan este sistema de visibilización de los movimientos sociales. Porque, bueno, eso es básicamente un sistema para visibilizar lo que está sucediendo en Chile. La geolocalización de los movimientos estudiantiles básicamente es, primero, darle una visibilización al movimiento estudiantil. Lo segundo es ser un aporte al desarrollo del proceso en sí mismo. Tercero, tercero, el trabajo conjunto de estudiantes universitarios y centros culturales. Y cuarto, ser una plataforma de información horizontal. Eso es lo que te entrega no solamente la geolocalización, sino que la forma como se está entregando la información. porque obviamente sabemos que en una protesta tienes que ir a alguna parte, tienes necesidades, por ejemplo, de asesoría judicial, tienes necesidades del tema de salud y con este sistema una de las cosas que se piensa, o sea que se suple es cuando nosotros tenemos un reporte geolocalizado en tiempo real de una movilización y hay un reporte de que existe un compañero que está herido, nosotros lo que hacemos es desplegar con los datos que nos entregan en ese reporte los recursos necesarios para atender a esa demanda. Actualmente estamos recibiendo reportes a través de Twitter con ciertos tags de cuando un tuitero habla sobre movimiento estudiantil, toma, movilización, etc. etc. El programa lo que hace es tomar esos tags y nosotros los vamos analizando y los incorporamos a la base de datos. Pero por eso estamos también tratando de salir de Facebook y colocando el tema en otras plataformas, porque nos parece importante que no solamente Facebook sea una de las herramientas que nosotros tenemos para visibilizar la información, sino que plataformas más estables, más consolidadas, que nos entreguen también esa visibilización que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa es que como estamos recién, recién va, esta iniciativa parte hace apenas, bueno, hace aproximadamente dos meses, con esta idea, ahí obviamente existen ciertas cosas que vamos ajustando con el tiempo y ese es uno de los puntos en donde tenemos que hacer foco? El foco es el reporte audiovisual, la fotografía, porque inicialmente está el reporte, pero ya debemos complementar esa información con otro tipo de formato. Y eso es una tarea que estamos realizando, que estamos trabajando en ello, pero inicialmente, claro, tenemos que hacer que el grupo de personas con las cuales trabajamos reporten situaciones, que reporten esas situaciones inicialmente, que las reporten bien y segundo, que se vuelque la información necesaria en otro formato. Nosotros tenemos una forma, una forma a través de la geolocalización, que los informes son verídicos, o sea, esa es una de las verificaciones. La otra verificación es a través directamente de internet, si sabemos, por ejemplo, que existe una marcha en Alameda, el 21 de mayo, y sabemos que se van a producir incidentes, nosotros hacemos un cruzo de información y decimos, efectivamente esto está sucediendo en este momento, por tanto, no es de insumo para la generación de reporte. Otra cosa, por ejemplo, cuando existen medios formales, en donde también hacemos un trabajo grupal de volcado de información, mediante la información que nos entrega las universidades y los centros de estudiantes. Por ejemplo, a través de Facebook, la gente nos cuenta y nos dice, che, mirá que Juanito Pérez está en el lugar tal, requiere cierta ayuda, nosotros lo subimos y con eso la gente sabe que Juanito Pérez está en algún lugar y hay que ir a buscarlo. Otra cosa que utilizamos, que va más por lo mismo, es las listas, por ejemplo, hay unas listas de la CONFED, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, que dicen, bueno, estos son los colegios en Toma, o sea, estos son los colegios en Toma, estos son las universidades que actualmente están en Toma. Aparece la tercera, por ejemplo, que es un diario a nivel nacional, y dice, estos son los colegios que están en Toma. Nosotros verificamos que exista compatibilidad entre la información que estamos viendo en Internet, y también hay un grupo de personas que se dedica a subir información y a verificar que esa información sea cobrante. Actualmente estamos pensando en hacer un mapa, o sea, en generar una plataforma de visibilización de la información del movimiento estudiantil a nivel nacional y por año. O sea, queremos este año hacer visible todo lo que sucedió en el movimiento estudiantil, y para eso tenemos que revisar todo lo que ha sucedido durante el año y todo lo que va a suceder. Pero en este momento estamos focalizados exclusivamente al movimiento estudiantil. Después, obviamente, la idea es vincularlo a otros movimientos sociales, por ejemplo, el tema del agua, la pesca, la pesca de arrastre, todo lo que es el sector minero, y eso, pero por ahora estamos centrados exclusivamente en la visibilización del movimiento estudiantil. Inicialmente, como las plataformas son horizontales, nosotros estamos apuntando a llegar a la población que a nosotros nos interesa. Por tanto, los medios de comunicación masiva, no estamos esperando a buscar los medios de comunicación. Obviamente que cuando nosotros vemos en un diario información que nosotros tenemos en nuestra página, como reportes de ellos, sabemos que estamos generando impacto positivo y lo seguimos haciendo. Pero cuando sabemos que esa información es útil para el movimiento estudiantil en sí mismo, nosotros eso en realidad es lo que nos importa. Es la utilidad para el movimiento estudiantil. No estamos pensando en la masificación, en esa masificación de la información, porque inicialmente eso es lo que nos interesa. Ahora, hay una tarea pendiente de poder hacer que estas plataformas sean mucho más comprensibles, no solamente a nivel digital, sino que se generen charlas, se generen debates, se pueda con la misma información, dar cuenta de un proceso y ese proceso hacerlo cada día más visible. O sea, a eso es a lo que apuntamos. Si en algún momento llega un diario o un medio de comunicación local y nos hace algún tipo de entrevista o quiere información que nosotros tenemos en nuestras plataformas y que hemos recabado a través del movimiento estudiantil, esa información, como nosotros lo consideramos de manera horizontal, puede ser utilizado por todo el mundo. Y eso, con esa utilización de la información, nosotros estamos apuntando a la horizontalidad de la información. Que los medios de comunicación masiva no sean exclusivamente la fuente de generación de información, sino que nosotros, a través del periodismo ciudadano, podamos desarrollar estas nuevas tecnologías y dar cuenta de una realidad. Sí, con respecto a los riesgos de utilizar estas plataformas, nosotros también los hemos conversado y están relacionados directamente con el nombre, con quien hace el reporte. O sea, por ejemplo, yo estoy en un paro, en una toma, hago un reporte, pero por lo general, quien hace un reporte no se identifica directamente. O sea, pone obviamente un comentario en Facebook, nos sigue por otros medios, pero cuando se hace un reporte, pero cuando se hace el reporte directamente se hace en un contexto de anonimato. Y ese contexto de anonimato es bastante, o nos ha servido bastante para resguardar también desde quienes realizan los reportes. Y es un tema que, como grupo, como movimiento social, estamos desarrollando y, claro, hay que dar confiabilidad. Por ejemplo, ahora estamos con un blog, después la idea es poder pasar, de hecho, ahora está en construcción la página, que tiene todo ese tipo de resguardo desde el punto de vista, no solamente de la persona, sino que también de la información. O sea, porque una cosa es lo que se publica en la red y otra cosa que sea visible en la red. Nosotros queremos cada día tener más visibilidad en la red a través de este tipo de iniciativas. Y con respecto a la seguridad de la información, el anonimato es uno de los fuertes de esta plataforma. Y otra cosa es que si los movimientos estudiantiles están de acuerdo con utilizar esta herramienta, claro que sí, no solamente movimientos estudiantiles, sino que se publica información. Por ejemplo, Marcel Clau, que hizo un par de charlas en la Universidad del Mar, eso está publicado como un evento de movilización. Y no solamente se detecta un evento, un reporte en una manifestación, sino que también se detecta un reporte para lo que va a venir. O sea, esta plataforma lo que hace es, nosotros podemos ir hacia atrás en el tiempo, visibilizando la información que hubo de los movimientos sociales anteriores. Podemos hacer reportes en tiempo real, y podemos hacer reportes para las actividades que van a suceder, que van a pasar. Y también eso es, obviamente, una guía para las personas que se van a movilizar. Porque, obviamente, cuando hay una movilización, todos saben que van a pasar por ciertas calles, por ciertos lugares, hay ciertos puntos de encuentro. Y la información que tiene el carabinero, o que tiene la seguridad en Chile, es muy alta. O sea, quien no está informado es el ciudadano en sí mismo. Y esta plataforma ayuda a que el ciudadano se entere de dónde van a hacer las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!